¿Cómo está? El tema de este mes de marzo es Cristo, nuestra paz. Ya el profeta Isaías menciona este nombre para el Señor Jesús y llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Príncipe de Paz tiene que ver con su autoridad para dar la paz. ¿Por qué tiene a Cristo autoridad para darnos paz? Cristo tiene autoridad para darnos paz porque Él hizo la paz con Dios mediante la sangre de su cruz. Murió por nosotros, pagó el precio que la justicia de Dios exigía y nos da paz. Yo te invito a que vengas a Cristo. Que la recibas en tu corazón, que le confieses tus pecados y les digas, Señor, sé mi paz. Llena mi corazón de tu paz, de tu tranquilidad, de tu seguridad, de tu gracia. Y acepto tu obra en la cruz como hecha a mi favor. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.